No hace falta que les diga que soy raza Por mi piel escapa el alma sabanera Sangre y luto es el color de mi bandera Y a los negros yo los llevo aquí en el alma Es el negro un sentimiento que se lleva de verdad Y que late al compás del corazón Si ganara yo el infierno por ser negro y nada más Moriré llevando negro el corazón Sabalé, sabalé, la culpa es de este pueblo sabalero Sabalé, sabalé, que todo el mundo grite dale negro Ae a, yo soy sabalero, ae a Sabalero, sabalero, ae a Yo soy sabalero, ae a Sabalero, sabalero He nacido en las orillas rojas y negras Yo me entiendo con la gente sabalera Soy amigo del ciruja y del maestro Con el torno y con el funga yo me encuentro Y en mi casa se codean la pobreza y el señor Con el cura, el judío y el pastor Aunque me ganara el cielo por cambiarme de color Moriré llevando negro el corazón Sabalé, sabalé, la culpa es de este pueblo sabalero Sabalé, sabalé, que todo el mundo grite dale negro Ae a, yo soy sabalero Ae a, yo soy sabalero Ae a, sabalero, sabalero Ae a, yo soy sabalero Ae a, sabalero, sabalero Ae a, yo soy sabalero Ae a, sabalero, sabalero Ae a, yo soy sabalero Ae a, sabalero, sabalero Que todo el mundo grite dale negro Ae a, yo soy sabalero Ae a, sabalero, sabalero